A echarnos también su bendición, ¿ah, compadre? ¿Doña? ¿Cómo andas, Dios? Bueno, compadre, nosotros lo hacemos, nosotros lo hacemos para seguir, compadre, con eso, brito de mente, por supuesto. A ver, para ustedes, que es ahí, pero mi copa Tracks, el salón de cordiales, anda muy colorado, mi compadre. Mi copa Joaquín, también, compadre, salón de cordiales, que llegó tarde, pero ya llegó, ¿ah, compadre? A ver, mi copa, el memo también, compadre, que estaba llorando ahorita, pero bueno, vamos a echarle ganitas. Vamos a menos los temas, nosotros lo hacemos para seguir bajando, compadre. ¡Sí! 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 ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Vamos con su objetivo! ¡Gracias! 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 para toda la gente, por acá de Gómez Palacio saludos cordiales para toda la gente que se reporte en diferentes lugares de la comarca Lagunera bienvenidos a este bonito evento, seguimos con más música por acá para todos los amigos del staff también saludos cordial para mi compa Don Toby, por acá de este lado mi compa Joaquín, la gente, por acá de La Torreña saludos cordiales, avanzó pues con más música para todos ustedes estamos echando una enfadera la bendición para mi compa Joaquín, saludos cordiales para Relly González y Antonio González por supuesto, saludos cordiales aparte de mi compa, el trancher, por supuesto en las redes sociales, por supuesto en el página oficial, no para el rey de la madre por supuesto, vamos a apuntar los temas compadre derecha, riso, riso, riso y bueno, sonidos de recuerdo con la nueva mano y bueno, que si se sienta mal que si se sienta mal después, con el futuro de la conversación es un amigo con el crimen que si se sienta mal y bueno, que si se sienta mal porque mi milio es un amigo mejor de la corona se Jane suelta con lareaming es un amigo que si se sienta mal es un amigo ¡Gracias! 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 Se llama La Ruca, compadre. La Ruca no era Ruca, ¿verdad? Ahorita, ahorita, te vamos a invitar a jotear, eh. Pero neta, compadre. Acá ahorita está haciendo, no, está haciendo fío de mare. Ahorita, ahorita, te voy a ver. Ahorita, ahorita, te voy a ver. Vamos a ver, compadre. Vamos a ver, compadre. Vamos a ver, compadre. Para mi compadre, te estamos pidiendo una de la comunidad de... Sí, compadre. Arre, compadre. ¡Esto es el sabor! Suéltame! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 El baño, el baño Las vecinas, la famosa gente que nos acompaña Allá esta bonita noche, por supuesto Que si quieran un ratito el baile, compañero, bueno Ahorita, ahorita, le enviamos más refuego, compañero Refuego musical para todos ustedes Otra vez, compañero, hoy te enviamos Hoy te enviamos, yo sé que estás bien enamorado Hoy te enviamos, para que te papaches Te diviertas, te la pases bien chévere Esta noche, compañero, bonito Claro que sí, compañero, seguimos, seguimos Con música para ustedes, para toda la gente Que sigue arribando al centro de la piste Saludos cordiales, por ahí para mi compa También saludos cordiales Avanzamos, pues, para todos los amigos Por acá el 5 de mayo, la gente de Chapala Diferentes lugares de la Comarca, de la Gomera Bienvenidos a este bonito evento, seguimos avanzando Para mi compa, Coajín Un saludote cordial, la gente de la Torreña Vamos avanzando, pues Con la siguiente melodía de Pancho Que tenemos aquí, hermanito Fíjate, es un bonito tema ahí para la señora La Pela Olquín, por supuesto Que le guste este bonito tema, por supuesto, para todos ustedes Dime, 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 dime una vez Por Luisa Luisa Martina Bueno, saludos cordiales Que está recién casado por el civil Ni sabe, ni sabe, mentio Ni sabe, la palabra Que estábamos así, divorciándonos ya Vamos a ver este tema, compañero Para toda la hermosa gente que nos acompaña Y esto es el sabor La Pela Olquín, por supuesto, para la hermosa gente que nos acompaña Que está recién casado por el civil Y esto es el sabor La Pela Olquín, por supuesto, para la hermosa gente que nos acompaña La Pela Olquín, por supuesto, para la hermosa gente que nos acompaña La Pela Olquín, por supuesto, para la hermosa gente que nos acompaña La Pela Olquín, por supuesto, para la hermosa gente que nos acompaña La Pela Olquín, por supuesto, para las hermosas gente que nos acompaña La Pela Olquín, por supuesto, para la hermosa gente que nos acompaña ¡Suscríbete al canal! 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 la de mis recuerdos ¿la quieres cantar a tu compadre? mis recuerdos dice que la quiere cantar si compadre, ahorita se la enviamos ahorita se la acomodamos ahorita te la acomodamos hace ratillo ahorita te la volvamos a a aventar compadre para que bailes, para que te diviertas te apapaches porque como mañana va a haber menudo ¿la quieres tocar? bueno, bueno, nos vemos todos vamos a bailar para seguir bailando dice compadre, tracher, dice, dice, dice queso te plació aventar compadre, tracher, 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 tracher ll amo if frei, ruidos, tracher viajar loowski ll no optimized aventar compadre, tracher tema aventar compadre ei ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Para mi compa Lalo, por acá de este ladito el saludote, por acá para Don Tobi, y para mi compa San Juan Lito, para toda la gente del staff, el saludote por el día. ¡Aplausos, papá! ¡Con más música para ustedes! ¡Claro que sí, cuando lo hacemos, nosotros vamos a seguir bailando por supuesto! ¡Aplausos, papá! ¡Vamos acá en el centro de la pista bailando por supuesto, todas las parejitas! ¡Vamos, cuando lo hacemos, papá! ¡Suéltala, suéltala, suéltala! ¡Vamos acá! ¡Vamos, bueno, bonito! ¡De qué!? ¡Ajá! ¡ バ�ァイズ el barrio con tu corazón! ¡Venga, de los aguayas, de los aguayas! ¡Y a poe de los aguayas! ¡Ven dieron las negras! ¡Ven dieron su casa, en tu luis, abad! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!